Segundos, apenas arranca la competidora, la partida es bastante pareja, salta rápidamente por el centro de la cancha Queen Domina a tratar de tomar la punta, ataca a Pongel, se acomoda en el segundo, en el tercero por la parte está una Caffeine Rush, en el cuarto viene apareciendo la número 6, Bahamian Boom, luego trata de meterse en la pelea Paul Gerr por la baranda, se viene quedando Chisa Happy Gerr en el penúltimo, mientras que el 12, Lil Annie Rose, se ha quedado en la última colocación, Queen Domina con Morelos está en punta, ataca Caffeine Rush, con Edgar Salles, se le coloca solamente al pescueso, en el tercero Appointed, en el cuarto viene apareciendo Bahamian Boom, luego trata de movilizarse Paul Gerr junto a la número 1, Chisa Happy Gerr, y continúa el 2, Lil Annie Rose, en la última colocación, secuela Appointed por la baranda, Caffeine Rush pasó al segundo, en el tercero queda Queen Domina, en el cuarto intenta meterse en la pelea Bahamian Boom, desde el fondo mejora Chisa Happy Gerr cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey, para el 46 para la media milla, se escapa Appointed en la punta, con ventaja de 5, de 6 cuerpos, desde el fondo empieza a atropellar la iba Chisa Happy Gerr junto a Lil Annie Rose, pero está escapada la pupila de León McCannas con Miguel Ángel Vázquez, y no puede perder ventaja de 8, de 9 cuerpos, galopando, ganó Pointe en número 3, en el segundo en la raya para el 2, Lil Annie Rose, tercero Chisa Happy Gerr, cuarto para Queen Domina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!